Me siento atraída enormemente por ti Y siento que aunque no quiera no podré resistir Mi cuerpo pide a gritos que me hagas sentir No puedo detener esto que crece en mí Yo entiendo, a mí me pasa lo mismo que a ti Por más que intento, mi cabeza solo piensa en ti Miradas que delatan mi locura por ti Tu cuerpo que me invita al placer y a sentir Dime qué va a pasar cuando descubran este amor Que no se pueda ocultar, que nos consume esta pasión Dime qué va a pasar cuando ya no se pueda ocultar Que entre tú y yo pasa algo más Dime qué va a pasar cuando descubran este amor Que nos brota por la piel y se acelera el corazón Dime qué va a pasar cuando ya no se pueda ocultar Que cada día que pasa nos amamos más No quiero ponerte a elegir entre las dos Pero no es justo seguir viviendo esta situación Si el destino nos cruzó en el camino a los dos No debemos ni queremos renunciar a este amor Ya no puedo seguir con ella amándote a ti Es muy difícil fingirle a ella cuando solo pienso en ti Es triste, pero la vida lo quiso así Me iré de casa porque contigo quiero ser yo feliz Dime qué va a pasar cuando descubran este amor Que no se pueda ocultar, que nos consume esta pasión Dime qué va a pasar cuando ya no se pueda ocultar Que entre tú y yo pasa algo más Dime qué va a pasar cuando descubran este amor Que nos brota por la piel y se acelera el corazón Dime qué va a pasar cuando ya no se pueda ocultar Que cada día que pasa nos amamos más Dime, dime qué va a pasar Dime, dime qué va a pasar Cuando descubran este amor que sentimos tú y yo Dime qué va a pasar Es triste amor crece y crece cada día mi amor Dime qué va a pasar Que me brota por la piel, que me acelera el corazón Dime qué va a pasar ¿Cómo lo vamos a enfrentar los dos? ¿Cómo lo vamos a enfrentar los dos? ¿Cómo lo vamos a enfrentar los dos? ¡Ay, yo mío, Gladys! ¡Qué sabor! ¡Consentimiento, Alex! ¡Consentimiento! ¡Consentimiento, Alex! ¡Consentimiento, Alex! ¡Consentimiento, Alex! ¡Consentimiento, Alex! ¡Consentimiento, Alex!